Hola, soy Maru, soy de León, Guanajuato, en México, y tengo 20 años, y estudio medicina en la facultad de aquí. Este es el proyecto, y estoy pintando una catrina y el arco de la calzada. El arco de la calzada es el monumento de aquí de León, y la catrina es un símbolo muy clásico del Día de Muertos de México. Yo soy Ignacio, y trato de ayudar a la sobrina nieta un poquito aquí en su obra de arte, para que, pues, animarla a continuar su obra de arte, que será para mucha gente, una ayuda, un mensaje bonito también. Saludos.